Para ti Géminis, bueno pues compromisos, esperanzas Viene como que mucha, mucha pachanguita y eso te encanta La buena comida, el recumeco El de ya ni modo le tengo que dar el abrazo al de junto Pero bueno, tú apapáchalo con mucho amor porque eso se multiplica Ya que habías estado así como corriendo y corriendo Ya descansa, disfruta de los ayocotes Nada más no comes mucho porque si no vas a ser muy explosivos Y come así rico, disfruta de las cosas de la buena vida Porque lo he bailado, lo he comido, lo he cogido, nadie te lo quita Así es que échale ganas, te veo en placeres, en fiestas Y muy contento en esta semanilla Géminis Elige lo que quieres ver, Canal Puebla